¡Suscríbete! 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 Alumbra los sentimientos y espanta el tormento Será porque solo hay una A los cantores de antes A los que están sin el reto Va dedicada esta prosa Comerla y roñosa, brillada y hermosa Vamos revolviendo otras canciones Pura vitamina al corazón Vuelven y lo antiguo se hace nuevo Otra hamburga vuelve con su voz Para que la noche no tenga días Ni salvavidas Fiesta de todo el pueblo Montevideo Se prendió fuego Viento en contra y a penar Otra vez el carnaval Urrano a los perdones Tráncale fuerte Con los tapones Canto de poesía Viene este lugar Una isla perdida En la inmensidad La melancolía Te hace despertar Escribir la historia Y no dejar de andar Y navegar Y navegar Hasta encontrar El carnaval perdido Cantando hasta el último latido Un saludo Otra ilusión Mi mal pasión Volvió Ahí está Ahí está la misma luna En otro carnaval Volver a encontrar la luna del carnaval Volver a encontrar la luna del carnaval Volver a dejar el alma por la ciudad Parece una frase hecha y es que lo es Contar un cuento distinto cada vez Una burga va a desencantar Toda la poesía que hay en tu luz lunar En esta etapa del tiempo en la que estamos hipersensibles Es que todo nos molesta y cuestionamos cualquier respuesta No nos viene bien ninguna Estamos muy inestables Y si no hay ningún culpable puede ser culpa de la luna Salpita la burga con alegría y con buen humor Lo que se comenta entre la vecina y el mostrador La voz del puestito de la oficina y de la reunión Todas las respuestas están en un salpicón Qué linda Montevideo llena de luces y tan moderna Pensando en las prioridades en 18 ya hay bicisenda Los autos me hacen finito Se hace imposible doblar Es mucho más peligroso que estar dos días en el concar Salpita la burga con alegría y con buen humor Lo que se comenta entre la vecina y el mostrador La voz del puestito de la oficina y de la reunión Todas las respuestas están en un salpicón Del otro lado del charco la misma luna se puso oscura El pueblo desencantado votó con rabia y con amargura Por más que eligió la gente no se haga el desentendido No juegue con la memoria son 30.000 desaparecidos Salpicón, antiguo pericón, antiguo pericón Sazona la acuación, asoma la acuación Cantar y festejar, renovar la antigua tradición Cuando llegan los febreros cantamos versos a la intocable Ella controla los mares y hace que el clima sea más estable Nadie escapa de sus ojos, de testigo está la luna Y sabe que en la intendencia este club de panda es mi vieja mula Salpicón, antiguo pericón, antiguo pericón Sazona la acuación, asoma la acuación Cantar y festejar, renovar la antigua tradición Tenemos un presidente comprometido y muy elegante Se fue hasta el mundial de rugby, él siempre está para lo importante Algunos se sorprendieron, que falte ya no es sorpresa Que las muchachas de abril, al presidente no le interesan Los anticones, respeto de ilusiones, quieren que vos reacciones Con alma y vida, rescatan la alegría, lleno de rebeldía Los trae el viento, no tienen documento, ni páginas, ni autores Son anarquistas, son pétalos que sueltan, de noche los murguitas Todo, todo está relacionado a la luna Es así que los carnavaleros hacemos eso Nos maquillamos, nos ponemos la mejor espilcha Para cantarles serenatas a ella Es así que los dos personajes más icónicos de nuestro carnaval Son Rosa Luna y el Canario Luna Y el mundo también está lleno de luna, tenés Diego Luna, Eva Luna, Maluna, Peso Luna Maluma con M y Peso Luna Bueno, perdón, perdón, pero yo por lo menos no le he hecho la culpa a la luna como hace todo el mundo Porque el ser humano no reconoce los errores El ser humano llegó a la luna Llegó a Marte Inventó la inteligencia artificial Y no le pudo encontrar la vuelta a la tirita roja esa que trae la galleta salada Abre fácil, te ponen Abre un huevo, ponele, abre dificilísimo Yo que soy ansioso, por ejemplo Yo voy al supermercado y mientras hago la cola Si tengo una flauta me como el coco Abro el paquete de galletas, me como cuatro, me tomo un refresco Se la odio a la cajera Si tienen las uñas largas le pregunto Señorita se las va a comer Porque soy muy ansioso Pero yo no le echo la culpa a la luna Le echo la culpa a mis padres Culpamos a nuestros padres de lo que no pudimos ser Y que cuando había polenta nos obligaron a comer La culpa la tienen ellos, yo no tengo nada que ver Les pido que se hagan cargo porque yo no elegí nacer Son los responsables de que yo no juegue ajedrez Y de que a esta altura yo no sepa nada de inglés ¿Vos sabés inglés, Alejandro Perro, en inglés? Don Veterinario Doctor La culpa es de los padres, mirá que mal que se porta Cómo se hacen los boludos, parece no les importa Señor, agarra al chiquito ese, por favor, átelo con cinta Pero qué guacho atrevido, le mete un dedo a la torta Parece que está buscando que a alguno le hagan la morta No, 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 señor, atrasan, atrasan con esos conceptos arcaicos Ahora que somos padres tiene que cambiar Tenemos que educar pero desde la libertad, escucharlos más Ahora que somos padres algún consejo voy a dar Que estudie si tiene ganas y elija a quien quiere saludar Que se bañe cuando quiera, que elija cuando quiere comer Así lo tenés, hay guacho, está pa' un reclame de UNICEF Yo nunca le pego y le compro Lego Y un día a la semana que se ponga en pedo No, 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 no Los sábados, no, en casa, no, 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 relajo con orden Los sábados solamente así tiene el domingo para recuperarse Una mango loco, un café cargado y arranca No, ni los sábados ni ningún día es muy chico tu hijo ¿Cuántos años tiene? Tiene siete No, es una locura Lo que pasa es que él es muy maduro, todo el mundo le da ocho, le da nueve Pero es muy chico igual Lo que pasa es que él me pide y no sé cómo decirle que no Pero parate firme, sos el padre, decirle que no, no Lo que pasa es que viene con esa voz tierna y me dice Papi, quiero un Blue Leve de Johnny Walker Es un El Isidro ¿Pero vos le das? ¡No! Le doy un Cien Piper, un Gregson, algún clavo de vayillo que tengo cuando fui Es peor eso No, pero lo que pasa es que vos sabés que me doy cuenta escuchando su canto Que la culpa es mía Y claro que la culpa es tuya, ¿quién va a ser? La culpa es mía por no haberle pegado a mi hijo como decía mi madre conmigo No, no, no Mi madre me acuerdo se paraba en la puerta de casa y me decía Entrá que no te voy a hacer nada, es solo por hablar mi amor No te voy a hacer nada Y tenía una chancleta 44 en la mano ¿De ella? Sí, de ella, era patuda la vieja Ah, mirá Vos sabés que mi vieja a mí me enseñó todo ¿Sí? Me enseñó todo Me enseñó a comer en los cumpleaños, ¿me entendés? Porque me decía Comé que en casa no hay un carajo Ah, ya Y después me enseñó a ser rápido también Ella estaba hablando por teléfono y me decía ¡Rápido, rápido! Un papel y una hoja Y yo ¡Ah! Se esperaba, ¿me entendés? Sí, sí, sí Y ella me enseñó todos los conceptos Y cuando yo entraba a mi casa Era genial porque ella me pegaba en sílabas ¿En sílabas? Sí, me decía Pero Maxi, vos sos el adulto responsable ¿Pero qué querés que haga? Bueno, pero no podés reaccionar así Lo que pasa es que estoy mal Porque mi hija está horrible, horrible Si tu hija divina viene a los ensayos, es una tierna Está mal porque está todo el día mirando los videos de YouTube Y dice que quiere un gato Quiere un gato, papi, quiere un gato Y adopten un gatito, ¿qué te cuesta? No, señor No está preparada para tener mascota La otra vez trajo piojo y los mató Y mi hijo grande ¿Ese cuál es? ¿Que toma? No, es uno más grande que tengo Se tomaba antes, pero ya, ya se curó, está bien Es boludo ya ¿Qué edad tiene? 11 ya Casi 12 Y ahora está con otra pavadita nueva Porque dice que quiere ser influencer ¿Y qué tiene? Dejá lo que sea, lo que quiera, está bueno No, el tema es el argumento irrisorio que le emplea Me dice, papá, quiero ser influencer Como los amigos tuyos de la murga Dice, nosotros no somos influencers Pero a mí me decís Ya sé que no son influencers Son casi influencers Debe ser por el tema del mercurio retrógrado Que todo el mundo se autopercibe influencers Los casi influencers somos gente ocupada Se preguntan cómo mi cuenta es verificada Todos cargan con su cruz Yo con un aro de luz Por un par de historias me entregaron la piscina Ya la armé en el living y estoy loco de la vida Nado en casa cual del fin Pero no puede salir Y ese lucro no miente Porque cómo vas a poner una piscina Casi influencer soy Aunque me lo critican Capaz que porque tienen casi 40 años Capaz que por eso Ya van a ver Que se vienen cositas Casi influencer soy Por fin mi vida cambia No entendí la metáfora de las cositas ¿Cómo viene? Puedo decir Que es mi primera chamba Mi primera chamba Mucho hecho Para que sea una chamba le tienen que pagar Ustedes lo hacen de onda Es que no tenemos nada No tenemos ni lo básico para ser influencers Algunos no tienen ni ciclo básico Vos por ejemplo Martín Que sos un casi influencer El otro día subiste una foto y pusiste Para todos los que me preguntaron Dónde compré la guitarra Nadie te preguntó Martín Nadie te preguntó Gastón Vos por ejemplo que también Que sos un casi influencer ¿Has conseguido algún canje de verdad? Obvio dos De comida y de lavandería Es la casa de tu madre Gastón Eso no es un canje Le estás comiendo de arriba Le llevó la ropa a la barra No entiendo por qué Pero lo que pasa es que es buenísimo El suavizante que usa ¿Ah sí? Sí, el otro día metí una remera de metálica Y me salió una garjona Ay lo estrenás acá Sos un atrevido De verdad muchachos Y después la otra que subiste Y no lo aplaudan No lo aplaudan Están matando mosquitos la gente No te están aplaudiendo Te voy a preguntar de corazón Gastón El otro día subiste una foto Y pusiste ¿Foto viajera O un 2024 sin viaje? En el Águila Atlántica No cuenta como viaje Gastón No Tenés que irte un poco más lejos Pasar un par de viajes Y la otra que fue un viaje Fue la que subiste con los bizcochitos Todo el queso Así calentito Sí, calentito Y abajo pusiste ¿Podrán? ¿Podrán qué? ¿Qué pudiste? ¿Podrán qué? ¿Qué pudiste? Ustedes de verdad muchachos No son influencers Ustedes son un triste fideo Nadando en el caldo De la ignorancia El mundo de hoy Una ilusión Ser lo guionista De esta función Fuego de azar Luz de cristal Todo es mentira Todo es disfraz Cacería en la ciudad Nadie se podrá salvar Luna de Dios Sin ningún Dios Luna de a dos Yo estuve cerca de la luna Pero no vayan Es una trampa Créame muchachos La luna no es lo que parece La luna esconde secretos terribles Y duele darse cuenta Que es la misma luna La luna esconde una cara Igual que usted Se pierde atrás de la broma Y no se ve Nos alarmamos de golpe De un tal Milley Y acá se vive otra serie Pongale play Capítulo tras otro pasarán Uno cada semana nos darán Con cada personaje llorarán Asútense porque esta serie es realidad La luna esconde una cara Aunque vaya disfrazada Se sabe lo que son Son, se ven hasta de un avión En presidencia hay talento También en el parlamento Se sabe en el guión Son expertos en corrupción Allá en Santo Grande Queremos llevar Todo nuestro canto Y nuestro discurso Nadie nos presiona Todo es una joda Porque no conocen Lo que es un concurso Una temporada Que nunca se acaba Recientas cagadas Y aún falta el final Irene Moreira Pobre presidente Se sintió engañado Solo traicionado Y desamparado Que garrón se come Ya que él no sabía Confió en Asteciano Y le mordió la mano Y lo de pena ¿Cómo le vas a ver? Caílo de Moreira Una persona seria Regaló una casa ¿A qué no le pasa? Jever y Bustillo Son tremendos pillos ¿Cómo le vas a ver? Tampoco es culpa de él No tiene ni oficina Para las reuniones Se juntan el parking Entre dos camiones Pobre Liga Mal Si solamente él La casa va a saludar Carolina No te vayas sin hablar Carolina No pierdas nunca el celular Por un lado estaban Pedro y Carolina Y a este cuentito se le suma Jorge Díaz Del otro está Maciela Fluke Turrio Está más sucio Que abrir la canilla en Julio El Kuki dijo que no hicieron nada malo Pero las renuncias Empezaron a llegar En esta historia están metidos muchos Se sabe cómo empieza Pero no el final Se sabe un poco más del hecho Al lado de estos los sendíqueros Me ve de pecho Hoy que está perdida Y devaluada la verdad Hoy que la bandera No la dejan de manchar Lo único real Es que perdemos todos Es que perdemos todos En este relato Que acabamos de contar Solo un personaje Sé que se podrá salvar Pobre Ligomar Pobre Ligomar Pasaba a saludar Aprendí a mentir antes de los diez años Mamando de mi padre El máster del engaño Desde chiquito bien pillo Como todo blanco Aprendí a hacer rastrillos Y a vaciar un banco Y fui creciendo Por los pasillos Desando las costillas De otros caudillos A la sombra del sombrero De los apagadicios De lejos de una pala Que no se haga adicio Siempre perfumado Vendiendo por fuera Apoyando la política De sálvese quien pueda Llegué hasta la cima Sin ningún rasguño Y hoy me río De la gente Y subo de repudio Acaba como en el sur Del continente Los tambores Resuenan fuerte Y ni son gente miente Ni tarancan los dientes Y antes de viajar Ya en moneda corriente Son completitos No le falta nada Solo bandidos Más temidos Pero sin nifra Seguimos aguantando Y estamos de duelo Hasta que se vayan Estos mufas Del gobierno De que esta gente Fuma bajo del agua La policía Le lava los calzones Y mientras ellos Se reparten millones Y un pasaporte Pagan sus vacaciones Lo canto Y lo repito Tuvimos senadores Con catorce delitos Y aunque nos cueste caro Lo que canta la murga Vamos a darle batalla Con un coro A estos pungas Acabando en sur Del continente Los tambores Resuenan fuerte Y ni los que te mienten Ni te arrancan los dientes Y antes de viajar Ya en moneda corriente Son completitos No le faltan Solo bandidos Más temidos Pero sin nifra Seguimos aguantando Y estamos de duelo Hasta que se extingan Todos los dinosaurios De este suelo Cuando no tengo a donde ir Cuando nadie me manda un reel Cuando te dicen que hoy hay plan La realidad es budín de pan No es lo mismo Cuando tuviste un día frustrante Nace en el bondi y nunca avanza Se sube un músico ambulante Me encanta color de esperanza Pero tengo a mi murga Y eso es emocionante Hice lugar en el estante Pero otra vega no asaltantes Perdón lo del estante No es lo más importante La vida va por otro lado Cantando el barrio y los tablados Y a ver a Barbie con mi hija Y la verdad que flor de película Luego tenía un velorio al lado Y le caímos de rosado Aunque la vida pegue Y todos sean un meme Como el gobierno que pregona Que el éxito no les perdonan Buscaremos la vuelta De revertir la suerte Para acercarnos a la luna O por lo menos a la tuna Buscaremos la vuelta Mire, ustedes tienen que entender De que el éxito no es un constante Mire, el ser humano lucha Se esfuerza, combate Y gana de vez en cuando Muy de vez en cuando Piensa, qué alegría Tenerlo acá en el teatro de nuevo ¿Cómo anda, mi hija? Mire, estoy contento de visitar el teatro Pensé que ya habían puesto los trampolines Y eso, pero todavía no La verdad que estoy súper contento De visitarlo Mire, he recorrido mucho con mi señora He andado mucho en el colectivo En el ómnibus En el colectivo En el ómnibus No, no, colectivo Es un sinónimo No, 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 mire Sinónimo cuando uno está en la parada Y no pasa el colectivo Se queda sinónimo Es una... Mire, lo digo para romper el hielo Usted lo que pasa Que tiene algunos problemas de sintaxis Ahora va a decir Que cuando no pasan los taxis No, 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 no se aburra Sintaxis es la parte de la gramática Que estudia cómo se conforman Las palabras para dar significado No, no me escucha Bueno, ya que lo tengo acá Le voy a hacer una pregunta de fútbol Sabemos que no cuenta con Cavani Porque se lesionó el gemelo ¿Cómo va a ser ahí? No entiendo la pregunta Si me la hace más clara ¿Qué tiene que ver Que se lesionó el gemelo Si el que juega es él? Mire, le voy a decir otra cosa Porque están diciendo Y lo voy a aclarar Cavani es un jugador convocable Bueno, qué bueno que lo tenga en cuenta Le dije claro Cavani convocable O sea que se ponga el cable Porque no lo voy a citar En toda la eliminatoria No está haciendo Exactamente ¿Usted quiso ser técnico Desde muy chiquito? Mire, siempre quise ser entrenador Muy buena su pregunta Pero también he tenido Otro trabajo Trabajé también como heladero Mucho tiempo Una bocha Mire, se lo digo a modo de chiste Mire, siguiente pregunta No, Marcelo Siguiente pregunta no Es una charla entre nosotros No, mire Yo no doy entrevistas individuales Si ustedes quieren armar Una conferencia de prensa Mire, le puedo responder Tres preguntas ¿Qué piensa? ¿Usted qué detallista? ¿Qué piensa del trabajo De nuestros periodistas? Mire, hace 30 años Que lidio con los ataques Del gremio Que ustedes representan El oficio del periodismo es así Si hacemos el cuplé de Bielsa Y tiene éxito El periodismo va a decir Excelente el cuplé de Bielsa Mire, hace una remembranza A los viejos cuplés con personajes Y la imitación La verdad que es excelente Desde lo físico Hasta lo vocal En cambio, si el cuplé No tiene el éxito esperado El periodismo va a decir Todo lo contrario Lo que antes era elogiado Ahora parece que todo lo contrario Otra vez con estos cuplés Pasados de moda Que el cuplé está muy extenso Muy hablado Y la verdad que la imitación Por momentos se parece Más a Bela Rúa Que a Bielsa Mire, el oficio del periodismo Es así Cuando hay riesgo Convertirlo en catástrofe Y cuando hay prosperidad Acercarse al próspero Por eso la compañía de ustedes Siempre es despreciable Como usted que es distinguido Insulta brutamente Ahogarte en un partido Mire, todo lo contrario Eso es un invento Del periodismo amarillista Que busca tener Que poner Me quedó algo en la cadera Como... Quedé mejor que nunca con esto Mire, le voy a responder su pregunta Porque jamás he insultado a Bugarte No, se vio clarito la tele No, mire Se la voy a responder Le voy a hacer un pedacito cantado Porque hay gente que está pidiendo Que Bielsa tiene que cantar Tengo que recuperar el aire Ahora sí que estoy bien Mire, le voy a hacer un pedacito Y le voy a contar Que yo nunca he insultado a Bugarte Mire, estábamos en la concentración La concentración de Uruguay Claro que era la de Uruguay No va a ser la de Perú Mire, ahí no rimé Y le explico por qué No, porque es muy difícil Rimar con Uruguay Iba a decir Uruguay Pero no lo conoce nadie Bueno, entonces así Salgo de la habitación Y ahí me encuentro A ver si la batería me puede acompañar Salgo de la habitación Y ahí me encuentro con Ugarte Buenas noches Don Marcelo Y le dije Ugarte, Ugarte Digo dos veces Ugarte Y vale la aclaración Yo siempre le digo una Esta vez fue una excepción Mire Muy bueno Aplaudan, aplaudan No dejen de aplaudir Vamos ¿Y qué pasó Marcelo? Espere, espere un poquito Mire Con un gesto imperceptible Me gusta cómo hace el amor Pueden hacer, mira Con un gesto imperceptible No se preocupe por el tiempo Con un gesto Con un gesto imperceptible Ugarte que es tan audaz Me dice un gesto de frío El lenguaje corporal Lo que no estoy muy seguro Si me leyó esto mi amigo Batería Solo la batería Solo la batería Porque unos segundos antes Le dije Ugarte Me estoy cagando Es frío Ahora sí Ahora están todos contentos Bueno Y la historia siguiente Ya la sabe todo el mundo Ugarte me prestó una manta Que había tejido su madre Y bueno Y en el momento del partido Menos esperado Yo le grito Ugarte La colcha de tu madre Para que recuerde Descubrir el éxito Y el fracaso Como una derrota Te hace pedazos La victoria Lleva una larga espera Es una ruleta La vida entera Cuente usted Que está curtido Que piensa del concurso Que es tan competitivo Mire No entiendo la pregunta Si me la hace más clara Mire Le voy a poner un ejemplo De competencia Para que ustedes entiendan Imagínense Que una murga Que compite con ustedes En el concurso Está cantando Su canción final Y uno de los principales Solistas Tiene una gran desafinación Un gallo Como dicen ustedes Bueno Ustedes en su casa Van a festejar Con su familia Y se van a poner contentos Porque es perjudicial En el concurso ¿Me entienden? Bueno Y las personas Acá del teatro Lo primero que van a pensar Es que los murguitas Son unos inmorales Mire Todos nosotros Los hemos transformado En unos inmorales Mire Ustedes no son unos perversos Están educados Para ser perversos Eligen ser perversos Porque si no Son estúpidos Y eso es lo que tiene que cambiar El sistema Que nos hace a todos Peores personas Mirá la murga Que vino a ser Le sacaron 10 puntos Del final ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! ¡Jugarte! Están mal Descubrir el éxito Y el fracaso Como una derrota Te hace pedazos La victoria Lleva una larga espera Es una ruleta La vida entera Desde la luna Los pude ver Yo soy un loco Medio ciruja Su mundo está Patas para arriba Viven adentro De una burbuja Qué mundo tan desquiciado El que nos tocó A nosotros Parece el mundo de otros Y la luna en un costado Mirando como el Estado Acumula familiares Manejan los capitales Tanto puesto y amiguismo Qué triste siempre es lo mismo Es que son todos iguales Cuando las estrellas Le susurran Un hijo del viento Y del candil Va a esperarla En el acantilado Salta con su verso Del fretil Porque el cielo de los ricos Es el infierno del pobre Y en este río de cobre Donde el rancho Se hace añicos Protegen a los milijos Con grandes jubilaciones Y olvidaron los aviones En silencios de aeropuerto La verdad de nuestro puerto Vanga de viejos cagones Cuando las estrellas Le susurran Salta con su verso Del fretil Los ricos Tienen un cielo Lleno de laboratorios Los pobres Insanatorio Con el alma Por el suelo Mientras los trabajadores Allá en casa de Galicia Se chojan con la codicia De un estado despreciable ¡Qué raros siempre son ellos! Y asociando los derechos Como un gato callejero Me escabullo en los tejados Soy un hombre de la luna Que ahora vive en los tablados Calculando la distancia Cada vez me acerco más Viajo y busco su fragancia Como una estrella fugaz A corrar te cuida noche Astronauta sin timón Pelancólico Juan Toche Hombre luna del camión No será que en su valija Lleva un viejo berretín De cantarle serenatas A la luna en un camín Porque la luna es la madre De los que no tienen madre Los que duermen en la noche Sin un perro que les ladre Los que cuentan las estrellas Entre chapas y cartones Los que prenden las oberas Pa' entibiar los corazones De botija te miraba Y soñaba que algún día La bandera de mi burga A tu cielo llevaría Con las alas más cansadas En mi torre de vigía La bohemia trasnochada De seguir la sucopía De lunáticos y locos Todos tenemos un poco Dando vueltas en la poesía Nos mareamos poco a poco En lo alto de otro cielo Trapecista delirante Nos miramos al espejo del amor Cuarto menguante Compartiendo lo que tengo Lo que falta Lo inventamos En el ruido con la gente Todos juntos como hermanos La locura trasnochada De vivir con la fortuna De poder cantarle al barrio Y mirar La misma luna Fui cantor de esquina Un cara sucia Un ruiseñor Desde las heridas Descubrí mi corazón Me hice adulto Cantando en festivales De cartón Y viajé en el viento Juro no sentí los pies Pude ver el final de la noche Y perdí algún amor por tenerte Destapé una canción en la hora Coqueteé alguna vez Con la muerte Y trepado a los hombros De alguien Festejé con banderas Al viento Me caía y estaban los mismos Los que no abandonaron En el cuento Son quince lunas Que me desnudé Que me mostré Como realmente soy Nunca intenté caer Parado en el tejado Me acostumbré A que me miren De costado La trasnochada La trasnochada Es la aventura De unos pocos Es una voz Que no la callan Los canallas Es la alegría De vivir Con las agallas Es no tirar Nunca jamás Nuestra toalla A nuestra hinchada A nuestro canto Más sincero Que más seremos Lo que espera La agilada Que al carnaval Hay que quererlo Y defenderlo Y que hoy Seremos más que nunca De la noche Mi madre me preguntó De qué va la retirada Y le dije que de la luna Y me miró como diciendo Que todos los años Habla de la luna Y me di cuenta Que tal vez sí Que cantarle A ese globo gigante A esa esponja Que brilla Es la manera De cantarle a todo Que cantarle Al gran faro Del mundo Es la manera De gritarle Al viento De pedir más tiempo Como cuando uno Mira al cielo Y no entiende nada Como cuando uno Mira al cielo Y entiende todo Tal vez Tal vez porque la luna Es testigo Y sabe Que no existe El olvido Fuiste testigo De mi edad Y en cada esquina Te perdí No te dejas Fotografiar No hay como verte Depretir Para encontrarte En la ciudad Hay que frenar Los pies Y estar Quiero creer Que desde ahí Nos ven los que no están acá Entre edificios Te busqué Dejé brillar Tu eterna luz Aunque no creas Fuiste vos La que nunca Me abandonó Luna de la creación Luz del mundo Dos del sol Desde lejos Te encontré Desde el patio Pude ver Como espejo La ilusión Como el llanto Vuelve a vos Tanta vida Circular Tanto canto Y tanto amar Luna de ricos Y de pobres Luna de aciertos Y de errores Fuiste testigo Todo el tiempo Con tu paciencia Perdonó Llena de anhelo De otra gente Miro hacia el cielo Y pido verte Dame Marona Que la nombrará Fuiste Dios La voz El verso Que vació El tintero Faro gris París La Habana Y Montevideo Fuiste Tanto Tanto Al fin Y en cada estrella Un escalón Que hasta parece Que abriga Que sabe Cuando es un buen día Como la murga Que siempre asomó Y nos salvó Con su canción Luna de altillos Luna de altillos De niños No de lumbra Baco amarillo Luna de queso Que Mateo vio Y oración De un verso De un verso Cuando no haya nada Luna Cuando la mirada Luna de altillos Luna de altillos No tenga ilusión Solo queda verte Luna de altillos Solo queda muerte Luna de altillos Cuando sale el sol Por cada vez que me tira el vacío Por cada vez que me sentí vencido Para entender cómo funciona el mundo Hay que perder alguna vez el rumbo A las heridas hay que darles tiempo A la verdad que la descubro Y en el inútil paso de los años Sentí que cada vez hay menos paños Mientras alumbra la noche la luna Abre vida Una murga en la calera Es flotar sobre una idea Una murga no es lo que es Si no hay final Si no hay adiós La espero a la salida Y suelto aquella herida Le tiro una guiñada Y al unísono todas las murgas Callaron su voz Se vistió con los versos Manejo del mundo Y una melodía Se lejó a su guitarra Y la luna Se puso en el mar Camión, cartón Luce del baile La luna que de todos y de nadie Salió Mira que está divina Belleza que delumbra en la rutina De la vida morir para nacer Es el fuego quemando otro papel Hoy estamos porque existe un ayer Porque la burga siempre va a volver Hace 15 años que nos vamos Con los dientes apretados Con el mismo cuadro acumulando Los caminos transitados Hace tanto tiempo que encontramos Nuestra voz entre mudanzas Una isla llena de canciones Y de versos que no trazan Cuando la memoria fue escribiendo Cantas que nunca llegaron Murga marginada en el principio Del final de un rock and roll Mágica poesía popular Será la esencia del camino Y seguir cantando hasta que no Se escuche en más nuestro latino Luna, tantas lunas Que fueron faros en la bruma Conte video, yo te quiero Más que al verano y al recreo Murga, tantas burgas Y retiradas en papeles Tantos tablados en las piernas Tantas ventanas que se cierran Volver a verte en una noche de febrero Cuando la murga se destine entre la gente Para cantarte carnaval por vos me muero Y que la luna alumbre toda la ciudad Agua, yo se va Una vuelta y otra vuelta Y diez más Por la eternidad Y que quede resonando el final Por todas las veces Que me diste vida Y por tu poesía Por no abandonar Cuando todo muera Quiero que me lleven A escuchar mi Murga carnaval Agua, yo se va Una vuelta y otra vuelta Y diez más Por la eternidad Y que quede resonando el final Por todas las veces Que me diste vida Y por tu poesía Por no abandonar Cuando todo muera Quiero que me lleven A escuchar mi Murga carnaval Muchas gracias Gracias de verdad De todo corazón gente Muchas gracias de verdad Para toda la familia de Momosapiens Un abrazo bien grande Y vamos arriba Nos vamos gente Hasta la vuelta Salud y feliz carnaval siempre Vamos arriba Por todas las veces Que me diste vida Y por tu poesía Por no abandonar Cuando todo muera Quiero que me lleven A escuchar mi Murga carnaval Agua, yo se va Una vuelta y otra vuelta Una vuelta y otra vuelta Y son diez más Por la eternidad Y que quede resonando el final Por todas las veces Que me diste vida Se va, se va, se va La trasnochada Con fuegos artificiales Sonando en el teatro de verano Peque A ver, a ver Las primeras sensaciones Lo que son las imágenes De nuestros compañeros Esas son mis primeras sensaciones Qué compañeros que tenemos Qué orgullo realmente Y acá estamos esperando La trasnochada En esta especie De corredor humano Al que hacíamos referencia En la pasada actuación Facundo Barbosa Bienvenido ¿Cómo estuvo esta liguilla? Es inexplicable La verdad es inexplicable Tengo a mi hijo ahí Mirándome Vino la segunda Y ahora está de nuevo La liguilla Yo no puedo pedir más nada Que eso Que tener a mi familia Esta gente Y el amor Que le tenemos Al carnaval Y al género hamburguero Estoy muy, pero muy, pero muy feliz Abrazarte con Samuel Mucha suerte Gracias, Facundo Gracias Un beso para todos y todas Muy bien A ver quién más viene Vení ¿Cómo estuvo Maxi? Bienvenido ¿Cómo está? Bien Muy emocionado Muy emocionado Una semana muy dura Para nosotros Vinimos en la segunda rueda Y hoy también Bajo tremenda carga De muchas cosas Pero bueno Así es la vida Y hay que salir adelante Porque tenemos la gente Tenemos este grupo de amigos Tenemos todo para ser felices Y vamos a hacer eso Ser felices Muchas gracias Mucha suerte A vos, Peque Vamos arriba Vamos arriba